Bueno y este día venimos saludando a lesbia Judith García Núñez hasta Tela Atlántica, Honduras de parte del compa Hernández Hernández, que la quiere mucho y le dedica esta canción también de parte de la familia salvadoreña. Muchos saludos para ella, para la compañera y muchas bendiciones para su familia también. Nos saludamos con esta canción, Las Mañanitas. Las Mañanitas Felicitarme Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que naciste nacieron todas las flores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio. Levantate de mañana, día que ya amaneció. Saluditos y bendiciones de parte de los comunes salvadoreños. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en las pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Con madiles y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser reales por tanto Te venimos a cantar Muchas bendiciones para la cumpleañera Felicidades Aquí venimos con otra rancherita cumpleañera Que por nombre lleva en esta hermosa mañana En esta hermosa mañana Te invito a volver a cantar A Dios que hizo los cielos Y te quiso regalar Que lo oyen los pajarillos Como al abatullador Digamos juntos con ellos Palabra y Palabra La fresco de la mañana La tacón ha dado el reloj Despierta, hermana, despierta Mira aquella madre mía Que lo oyen los pajarillos Como al abatullador Sigamos juntos con ellos Al abatullador Queremos felicidades Como al abatullador Como a la gran sol De amor Tenemos años de vida Le pedimos al Señor Que no oyen los pajarillos Como alabas ucranos Sigamos juntos con ellos Alabando el pajarillo Y ahí le quedaron las dos cancioncitas Cumpleañeras para que se divierta con ellas Saluditos, muchas bendiciones, feliz cumpleaños